Se llama este amargo, amargo amor, para el famoso Willy y el famoso Mochilas Ya no quiero ser dueño de tu amor Tú deseas en mí este gran dolor Y hoy no te quiero ver Como este amargo amor, que siento en mi tormento Llegaron tus hallados, Chichelita y Holandita, las extrañamos allá en Descoco Que por ti ya nada siento Mi compadre se le rola, rola No puedo más, me hace daño tu desamor Cruz Simuladores Tú lejos quizás Alex Wichon Morros Este amargo amor Jack y Llan López Mateo les gustaban esos temas Este amargo amor Este amargo amor Don Bastón López hasta el cielo Ya se fue Llegaron tus hallados El famoso Churros de New York Este amargo amor Cuadra loca, loca, loca Que siento en mi tormento El famoso Chino de Rivera Naya Quiero solo pensar Pequeños de Pensar Que por ti ya Alex Wichon Morros Fantasma Uy, Llelo Oh, oh, oh Este qué No puedo más Me hace daño tu desamor La reina solidera Restándole Que hoy no trabaja la huevón Que engaspas Este amargo amor Este qué Amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Cael Y todos los culos de la nueve Hasta San Luis Potosí Este amargo Pandamazo, licenciado Otro cachito del amargo, amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Salva Montserrat y Wichon Domínguez Este amargo amor Este amargo amor Llegó el famoso mapas Este amargo amor Amorita, llorandita, llorandita, te escoco Amargo amor Al escucho Este amargo amor Chamaco, fandama, piojo, arbolera Ese es lo más bello Amargo amor Bueno, 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 vamos a... Bueno, 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 vamos a...